Hola mi gente, ¿cómo está? Marco Ledesma le habla, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo que? Díganme, díganme, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo lo trata la cuarentena? Esta pandemia lo tiene nosotros un poco rezagada, es horrible en la casa. Pero aquí les traigo mucho entretenimiento y videos para que se rían, para que gocen, para que se entretengan en sus casas. Vamos a lo que vinimos, tema de hoy. Un latino en un resort. Hay muchas cosas en un latino que son idénticas, idénticas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Por ejemplo, cuando el latino en un resort y tú ves que desde que llegan, tú sí me quillas que me estén llamando cuando yo... Oye, te llamo ahora que tú haces un video. Tú haces una cosa que me quilla y me molestan. Si hay cosas que te quillan y te molestan, mírate este videíto que tengo aquí. Esto es lo que me quille. Para que tú también, si hay cosas que te quillan, comente y dé like. Decía que cuando llega, lo primero que hace es grabar. O sea, literal, abre la puerta, mi cuarto, el baño. O sea, si tú me rízo, disfruta, loco. Yo no quiero saber dónde tú duermes. No me quiero estar imaginando de qué cosas como tú duermes. Le quitas lo divertido a la vida. Pero el latino siempre hace eso. Siempre. Cuando llegan a la hora de comer, tú ves que ellos se van y piden todos los platos raros. O sea, ellos ven cosas raras y van a comer platos. Y ven una cosa bonita, se ve bonita con la vista. Pero ellos nunca lo han probado. Ellos no saben lo que es. Ellos no saben nada. Ellos no pueden probar. O sí, me gusta, voy a coger. O no, 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 no. Ellos cogen. Eso te apago. Ellos cogen. Esa frase es la que se menciona en el suizor entero. De que tú lo pagaste y llegaste. Eso te apago. A eso se le llama estrategia. Lo cogen ahí, se llenan el plato. De cosas raras que nunca han comido. Tú nunca viste ese plato en tu vino. Tú no tienes ni mínima idea. Ni mínima idea. ¿De qué sabor tiene eso? Pruebe con un chip, papá. No, porque como no es tuyo. Y como es otro pago, según tú. Que se pierda. Bye, bye, bye. Al final del día, tú vas a comer arroz a las 12. O sea, tú puedes... No, no. Tú eres latino. Tú vas a comer arroz. O sea, tú puedes... Cogerte los platos que tú quieras. De que te atrante que es exquisito. En gourmet. Mentira. Mentira es del diablo. Usted le va a comer tu arroz. Tampo claro. Le va a comer tu arroz con tu carne. Entonces, deja el drama. Porque tú lo que él quiere es para tirar de las fotos. O sea, él coge un marisco. Él coge un tiburón. Que nunca lo ha probado. Ni sabe si le gusta. Para subir la foto. Y al final comete tu arroz. Así no, papito. Te tenemos. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Otra cosa es que hacen reservas en lugares finos. O sea, ellos cogen un restaurante. Hacen una reserva. Vamos a ver un restaurante chino. Vamos a hacer una reserva. Pero cuando está allá. ¡Chataan! No le gusta nada de lo que hay ahí. Porque obvio, es chino. A ti, tú lo chino. Único chino que te gusta es el pica-pollo chino, maldito. ¿Se te lo te gusta el sushi? ¿Se te lo te gusta nada de lo chino? ¿Para qué tú vas a un restaurante chino y te pueden hacer reservas de finos? Tú lo no vas a comer pica-pollo. Pica-pollo chino, tú no pasas de ahí. Y tú pones urina. Entonces, deja de estar subiendo fotos para internet. Haciendo video, rica. Fue reta-branchino que usted no come eso. Otra cualidad de los latinos es que ellos no saben hablar inglés. Ni otro idioma. O sea, nada más saben español a la chepa y lo saben mal. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y entonces tú lo ves en el resort que quieren enamorar a la gringa. Tú lo ves... Yo, yo. La piscina. Yo sé, la piscina. Yo vivir contigo. Bañar, bañar. ¡Oh my God! Y lo único del caso es que al final él logra convencerlo para que él tiene una foto. Con la ayuda, claro está, del que trabaja ahí. Le dice en español, en español, le traduce un ching. Por lo menos una foto consigue. Pero cuando él llega al barrio y dice que está la mujer de él en el resort. ¿En serio? Niéguemelo. Esto está claro de que no. Otra cosa, hablando del trabajador ahí. El que llega, el latino que llega, mayormente el dominicano, se hace pana y conoce a todo el mundo. O sea, él conoce a que está en la piscina, el que vende los tragos. Él se hace pana de todo el mundo. Y ya él tiene todo y que es que él es más tigre. Que yo tengo un pana que me va a sacar la bebida cuando se acabe. Siempre tengo esos cuentos. No, porque yo fui resort y que yo tenía un pana que me iba a llevar y me iba a cobrar de menos. Tú no eres más tigre, hermanito. Tú no eres más tigre. Ellos te van a tumbar como quieras. Ellos te dicen que estaban con la bebida, pero te van a tumbar como quieras. Otra cosa que yo como que yo no entiendo. Es que el latino está en su casa. O sea, tiene 365 días el año. Y vamos a decir que ellos van a un resort por dos días. O a veces de un día para otro. Y es ese dos días o en esa noche. Ellos suben más de 50.000 fotos. O sea, hacen 7 lives que en el año entero no lo hicieron. Pero ahí lo hacen. Entonces otra cosa es que se quedan con el cintillo. O sea, después que se acabe el resort. Se quedan con el cintillo. Para que cuando lo saluden. ¡Ey! ¡Fulano! ¡Ey! ¿Cómo tú estás? Con los cobertos del cintillo. Claro, güey. Con el sol. Tienen que saber eso. ¡Ey! ¿Qué es lo que es? No, estamos tranquilos aquí. ¡Oh! Esto fue tu resort. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. No, tú sabes. Llegué ahorita. Tú sabes que tuve una semana que llegaste ya. Tú sabes que tuve una semana. ¿No se habla? Otra cosa es. O sea, ellos llegan de río. Pero ellos siguen subiendo fotos. ¿Y tú lo ves? ¿Y tú crees que están allá todavía? ¡Oh! Pues fulano está desbordado. Mira. Todavía para allá. Tiene como una semana. Aquí en Congreso. A mí. Con la de Mito. Estamos claros que tú fuiste de un día para otro. Y te quedaste en tu casa acostada. Y sigues subiendo fotos. En tu casa acostada. Comiendo rojo nuevo. El latino es una vaina. En el presencia es dominicano. Es dominicano. ¡Ey! Otra cosa es como dije ahorita. La palabra es otapago. Esa es la oración de todos los días. O sea. Te llenaste de comida. Come más. Que eso es otapago. La bebida. Tú estás borrachísimo. O sea. Tú estás de acostada. ¡Tengo bebida! Que eso es otapago. O sea. La palabra es otapago. Eso es otapago. Eso. Eso es otapago. Esa es la oración del día. De la noche. Y a toda la hora. Eso otapago. También. Cogen los acentos. Por ejemplo. Ellos van. Y están en la piscina. Y en la piscina hay dos boys. Y tú vas a el boys. Oye, papi. Y tiras la bola. El domi. El dominicano es una vaina especial. Todo lo hacen. Oye, papi. Tírame la bola. Ya. En dos segundos. Estoy el dominicano. Ok, papi. Te pasó la bola. Si es con un americano. Tú lo ves. Yo. Keep in the ball. Manito, pero. Tú no se hable para yo bien. Y ya tú. De que te domina. Todos los léxicos. No lo sé. Tú dime. Nada, mi gente. Este ha sido el video de hoy. Espero que te guste. Que te identifique. No olvides suscribirte a mi canal. Marco el Dresma. Dame like. Comenta. Déjame un comentario. Lo que sea. Pero déjamelo. Recuerda que con tu like, con tu apoyo, vamos a seguir llevando este contenido. Para que puedas entretenerte en esta cuarentena. Y no te queda aburrido. Los quise, mi gente.